Su energía es contagiosa y hoy en nombre del Santa Ranfis le hicimos realidad uno de sus sueños para esta Navidad. Ella es Natividad Martínez de la Cruz, una de las mujeres más longevas del mundo. A sus casi 120 años se vale por sí misma este espíritu fuerte de carácter alegre, cariñosa y muy elocuente. Un hombre especial, un hombre con la sangre liviana. Ahora, yo lo que quiero saber entonces, mire, ¿qué quiere usted para esta Navidad? Mire a quién usted tiene ahí, el nieto de Trujillo, el nieto de Trujillo. Sí, eso es de verdad, eso es de verdad que todavía vive. Que eso es el caño, eso es el caño. Así que, jovencita, arréglate que tú estás comprometida. Por ese montaré, diga, por ese pecho de Trujillo, míralo ahí. Por ese sí montará, ¿verdad? ¿Qué le pareció la visita de Ramfie Domínguez Trujillo aquí en su hogar? Para mí fue agradable. Orgullosa, feliz, porque otro no lo ha hecho. Es un hombre maravilloso. Es un hombre... Se le ve que es un hombre sencillo. ¿Cómo él llegó vestido? Es fantástico. ¿Y qué le pareció esa sorpresa? Lo hicimos porque yo tenía tiempo, porque no sabe jugar a la calle para ver un chancapulco. Fue maravilloso. Yo le pedí que me ayudara en los alimentos de la vieja, porque mi esposa está enfermo, mira, no está aquí, porque tiene que estar. Donde nos puedan amistar, para facilitar que si se pone malo de pronto, arranquen con el médico. En nombre del candidato Ramfie Domínguez Trujillo, él envió una pequeña comisión para traerle, hacerle ese sueño realidad a usted y a la señora Natividad. Entonces, él le mandó lo que usted le pidió, su sueño para esta Navidad. Yo a mí me he encantado porque es la primera vez que viene un candidato o uno que está aspirando a la presidencia de un síndico de United. A que Dios lo ayude. Ha venido aquí a verla y han venido muchos periodistas. Y nunca han venido con una ayuda, mire, para que se ayude con la señora. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.